¿Cómo están amigos? Daniel Sikar nuevamente aquí saludándolos desde nuestro canal. Es un canal dedicado, enfocado en brindarles la correcta enseñanza o los mejores tips, los mejores temas para el correcto aprendizaje del idioma de inglés. Nos basamos en una metodología que implica trabajar temas de nivel A1, de nivel A2, de nivel B1, de nivel B2, que queremos que ustedes revisen, practiquen día a día, vean nuestras lecciones con el canal para que no pierdan en ningún momento lo que es la secuencia del correcto aprendizaje. Procuramos seguir siempre lo que es un método basado en el marco común europeo, efectivo para que ustedes tengan una estructura desde temas básicos hasta temas más avanzados. Entonces siempre yendo en orden y siempre siguiendo cada uno de nuestros temas, van a lograr un avance total con nosotros. Mi nombre es Daniel Sikar, hoy venimos con un tema nuevamente bastante importante que es la estructura del pasado, simple past, que es el pasado simple para lo que es el verb to do. Los invitamos a que revise la estructura de presente simple con verb to do. En esta ocasión vamos a ver también como tema A1, para nivel básico, vamos a revisar lo que es la estructura, pero con en pasado, simple past, con verb to do, en el que vamos a encontrar a nuestro personaje did, para lo que es la pregunta y la negación. En presente recordemos que era do. Entonces mi nombre es Daniel Sikar, espero que se cosen el tema, lo practiquen en familia, donde sea que se encuentren y los invito también a que se suscriban al canal si no están con nosotros, si no se han suscrito, que nos dejen sus comentarios para seguir mejorando y haciendo trabajo más profesional para ustedes. Comenzamos. Entonces we have simple past tense, pasado simple. Vamos a trabajar con acciones. Tenemos nuevamente lo que es el verbo play, this time working in past, esta vez ya trabajando en el pasado. Para el modo afirmativo simplemente vas al pasado del verbo. Si no han visto nuestro tema de verbos en pasado, los invito, muy importante, a que lo revisen, que revisen el tema para que puedan aprender, tengan ya ideas de verbos en pasado y entiendan mejor nuestras estructuras o esta estructura. Tenemos I played, yo jugué. Para la pregunta, yo jugué. Tenemos también lo que es la negación. I did not play. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Did tiene que estar cuando preguntas y tiene que estar cuando niegas en pasado. Tiene que estar cuando preguntas en pasado, tiene que estar cuando niegas en pasado. En el modo afirmativo tienes que aprenderte los verbos en sus pasados, simples. Con eso la afirmación va ya con el verbo en pasado, como podemos ver. Played ya está en pasado, agregando la ed. En la pregunta, did I play, ya el verbo vuelve a su estado natural, por lo que está el did. Yo jugué. Did I play. O jugué yo. I did not play. Nuevamente encontramos play en su estado natural porque tenemos a did. Esta vez con not para la negación. I did not play. Yo no jugué. Now, ahora, vamos con tú jugaste. You played. Tú jugaste. You played. ¿Sí? Es nuevamente afirmativo, por eso sigue con el pasado. Y estamos trabajando con el segundo pronombre, el sujeto pronombre que es you. Now, the question. Did you play? Tú jugaste. Did you play? Aparece nuevamente did. Muchachos, tiene que ir en la pregunta. No es correcto decir, you played with me. No. Eso es afirmación. You played with me. Pregunta, did you play? Ya no agregase de. Did you play with me? ¿Tú jugaste conmigo? Or, did you play yesterday? ¿Tú jugaste ayer? Now, la negación. You did not play. Tú no jugaste. You did not play. Reemplacen verbos. Ahí es donde ustedes tienen que aprender verbos. I slept well yesterday. Por ejemplo, yo dormí ayer. Bien. Vamos a darles las sesiones que necesitan para tratar de aprender la mayor cantidad de verbos. Los invitamos a que estén conectados con nosotros porque vamos a estar trabajándonos para que ustedes logren memorizarlos. En el caso, cuando afirmen. Pero cuando preguntas y niegas, realmente es más simple porque el verbo está en su estado natural. Pero no pueden olvidar did, el auxiliar. Entonces, did you play? ¿Tú jugaste? You did not play. Tú no jugaste. Vamos con lo que es la tercera persona. He ate. Vamos a cambiar el verbo. Si lo cambiamos. He ate a hot dog. Él se comió un perro caliente. He ate a hot dog. En el ejemplo vemos que dice he played. Él jugó. Pero hagámoslo con it. Pasado ate. He ate a hot dog. La pregunta, ¿cómo sería? Allá ustedes, en sus casas, en sus oficinas, ¿dónde están? Did he eat? Did he eat a hot dog? Ya eat vuelve a su estado natural porque estamos usando did. Como podemos ver acá en nuestra regla. Did he eat a hot dog? En el ejemplo vemos que dices, did he play? Él jugó. Pero si ven, play ya está en presente. No está en pasado porque estás usando did. Quiero ser muy claro en eso. No pueden poner el verbo en, usar el verbo en pasado si estás usando did. Es una redundancia. No es bien visto gramaticalmente. En la negación, he did not play. Él no jugó. Sigue play en su estado presente porque estamos trabajando con did. He did not play. Now tenemos aquí el sujeto pronombre eat. Eat plate. Hablando de su mascota. Eat plate with us. Él jugó con nosotros. Or eat plate with the ball. Él jugó ayer en el parque. Eat plate with the ball yesterday in the park. Or yesterday, eat plate with the ball in the park. Él jugó. Es afirmativo. La pregunta, did it play? Él jugó, refiriéndose a este animal o una cosa, un objeto. Did it work? Por eso es que usted cuando dice funcionó. Did it work? Hablando, por ejemplo, de un celular, un objeto, el sujeto pronombre es eat. Did it work? Funcionó. Did it play? Como en el ejemplo, jugó. Y la negación, it did not play. No jugó. Esa cosa, o el animal, objeto, cosa. Did it participate? Por ejemplo, un país. Entonces, Noruega. Did it participate? Participate in the meeting or the worldwide, in a worldwide meeting, convention? Did it participate? No, it did not participate. Estamos hablando de una cosa, situación, un país, objeto. Vamos con los plurales, los sujetos pronombre es we. We played. Nosotros jugamos. Nuevamente, afirmación. Did we play? Se preguntaron a sí mismos en pasado. Jugamos? Did we play? Sí. Nosotros jugamos, jugamos nosotros. La negación, we did not play. Nosotros no jugamos. We did not play. Nosotros no jugamos. We go with you, ustedes. You played. Ustedes jugaron. O ustedes trabajaron. You worked. O ustedes cantaron. You sang. You see? Pero toca aprendernos bastantes verbos para poder que en esos modos afirmativos tengamos un correcto vocabulario, un correcto desempeño. Cada vez que hablemos en pasado, realmente estemos en pasado y no estemos trabajando solo con verbos en presente. Es importante aprendernos los verbos en pasado. La pregunta, did you sing? Ya vuelvo a cantar en presente. Did you sing? En lo que es la pregunta, ¿no? Cantaste? Did you sing? Ustedes cantaron la negación. You did not sing. Sigue sing en presente porque estamos trabajando con did. Si afirmo, ahí sí uso el pasado de sing, which is sang. I sang, you sang, he sang. Pero las preguntas y las negaciones usen did. Para they, que es nuestro último sujeto pronombre, los plurales. They played, ellos jugaron. Ellos jugaron en pregunta. Did they play? Nuevamente play en su estado natural. They did not play. Ellos no jugaron su estado natural. En presente play porque estamos usando did, negando con did. Bien amigos, esto es lo importante. Que ustedes repasen con nosotros los verbos. Que no se pierdan de nuestras sesiones, de nuestras lecciones. Todo se los estamos brindando. Estamos brindando temas claves para el nivel A1. Temas como este y todos los temas que trabajamos son temas puntuales que van a ser de gran utilidad a ustedes en este proceso. Manténganse conectados con nosotros. Suscríbanse en el canal. Déjenos sus comentarios. Queremos mejorar y trabajar cada día de una manera más profesional para brindarles la correcta enseñanza del idioma de inglés. Mi nombre es Daniel Sicar y espero verlos pronto. Que estén muy bien.